Adoramos a Dios Te adoramos, amén Tú eres digno, hermano, que yo le bendiga Amén Amén, amén, amén Te damos gracias, Señor Estamos más que contentos de estar en la casa del Señor Una vez más, amén Estuvimos la semana pasada Nos gozamos tremendamente Y ahora estamos aquí para gozarnos Una vez más Amén, ¿cuántos vinieron para adorar a Dios? Aleluya, aleluya Porque yo lucho para recibir De parte de Dios lo que me pertenece Aleluya Mi bendición Lo que todas las semanas es luchamos Para hoy día recibirlo De parte de papá, aleluya Aleluya Amén, amén, amén Aleluya Yo no me conozco, aunque yo sé que ya me conocen Amén, me he estado aquí mucho tiempo Amén, para la gloria de Dios Pero mi nombre es Mariela y Cirilo Amén Pertenecemos a la iglesia Pertecontar sin Dios No somos nada, amén Que repartorean mis amados pastores Que han esperado O sea, hermano de mí, amén Amén Yo le doy a respaldar a unos pastores Unos amigos, un hermano, amén Y Dios nos ha mandado a respaldar esta obra Amén Y por eso estamos ahí, amén Ayudando esta obra Porque así Dios nos la plació, amén Aleluya Estamos más de contentos Estamos agradecidos por Dios Por todo lo que Dios está haciendo con ellos Y lo que va a seguir haciendo con nuestra obra Amén, aleluya Y sin más preámbulo, amén Vamos a empezar, aleluya Quiero cantar una alabanza Que desde que lo escuché Me ha ministrado, amén Si no saben, pueden cantar conmigo, es fácil O si no la saben, se lo aprenden Amén Adoran a Dios, aleluya Ustedes no necesitan saber las palabras y la lírica Para ustedes adorar a Dios Aleluya Si verdaderamente estás agradecido Con todo lo que Dios ha hecho en tu vida Eso es suficiente Razón suficiente para tú adorar a Dios Aleluya Gloria a Dios Te adoramos, papá Aleluya Te adoramos, Dios Santo Gloria a Dios Ven de tu gracia Que me cubra tu fuego Ven Espíritu Santo Te necesito alfarero Que descienda tu unción En este lugar es lo más grande En este lugar es lo más grande En este lugar es lo más grande Y mantén en el sentido de mí La llama de tu fuego Que me cubra tu fuego Y llename tu gracia Que me cubra tu fuego Ven Espíritu Santo Te necesito alfarero Que descienda tu unción Que descienda tu unción Que en este lugar es lo más grande Y mantén en el sentido de mí La llama de tu fuego Tu amor me transformó Tu presencia me alimentó Cuando sola me encontraba Dios A ti me metí Y seguí la mentira Que cuando me llenaste Y ahora puedo decir Que en el pueblo yo soy Para adorarte Y llename de tu gracia Que me cubra tu fuego Que desciende tu un santo Que desciende tu unfarero Que descienda tu unción En este lugar es lo más grande Y llename tu unfarero Y mantén en el sentido de mí La llama de tu fuego Y llename tu gracia Que me cubra tu fuego Que desciende tu un santo Que desciende tu unfarero Que desciende tu unfarero Que desciende tu unción Que desciende tu unfarero Que desciende tu unfarero Que desciende tu unfarero Yいたe tu unfarero Que desciende tu unfarero Que tu amor me llenaste, y ahora puedo decir que libre yo soy para adorarte. Que la mente tu gracia, que me gusta tu fuego, que me pide tu santo, que necesito al paredo. Que descienda función en este lugar es lo más cabrero, y mantiene sentir en mí la llama de tu fuego. Y mantiene sentir en mí la llama de tu fuego. Que la mente tu gracia, que me gusta tu fuego, que descienda función en este lugar es lo más cabrero. Que la mente tu gracia, que me gusta tu fuego, que descienda función en este lugar es lo más cabrero. Que la mente tu gracia, que me gusta tu fuego, que descienda función en este lugar es lo más cabrero. Que la mente tu gracia, que descienda función en este lugar es lo más cabrero. Que la mente tu gracia, que descienda función en este lugar es lo más cabrero. Que la mente tu gracia, que descienda función en este lugar es lo más cabrero. Que la mente tu gracia, que descienda función en este lugar es lo más cabrero. Que la mente tu gracia, que la mente tu gracia, que descienda función en este lugar es lo más cabrero. Que la mente tu gracia, que la mente tu gracia, que descienda función en este lugar es lo más cabrero. Que la mente tu gracia, que descienda función en este lugar es lo más cabrero. Que la mente tu gracia, que descienda función en este lugar es lo más cabrero. Que la mente tu gracia, que descienda función en este lugar es lo más cabrero. Que la mente tu gracia, que descienda función en este lugar es lo más cabrero. Que descienda con Dios Y mantienes en ti de ti La llave de tu fuego Y mantienes en ti de ti La llave de tu fuego Y mantienes en ti de ti La llave de tu fuego ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! 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 de ti, depende de ti, depende de ti Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya hermano yo he aprendido que cuando yo adoro de corazón, aunque la persona en la unión no quiera adorar a veces eso se pega, tú adoras a Dios y tú verás que las personas tuyas empiezan a conectarse contigo, Aleluya mi alma que adora a Dios Aleluya, porque cosas pasan cuando tú le adoras porque algo tienes que acogrecer cuando tú le adoras Aleluya, Aleluya gloria a Dios y adoramos a Dios, Aleluya gloria, Aleluya mi alma te bendice Jesús, Aleluya hay poder, hay poder hay poder hay poder en Jesús, Aleluya gloria al que vive Aleluya Santo Jesús Siento que quebrantes todo mi interior y que recojas todos los pedazos vuelve a tu forma por favor Señor quiero que escuches mi alabanza y mi adoración pues solo quiero adorarte con el alma y también con mi corazón el barro de mi cárcel se abrió ya no hay nada que impida mi bendición pues me avanza hoy su vida ante el trono de la gracia de la gracia de mi Dios cuando yo le alabo cuando yo le alabo siento tu presencia cuando le alabo se aumenta mi fuerza cuando le alabo mi agua se regocija y es mi abanza la que a mí me solicita cuando le alabo siento tu presencia cuando le alabo se aumenta mi fuerza cuando le alabo se regocija y es tu presencia la que a mí me solicita ¡Aleluya! 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 ¡Y desde el cielo que quebraste en el mundo que te dio no explique en el mundo todo un pedazo díeme a tu forma por favor Señor quiero que escuches mi alabo y mi adoración pues solo quiero adorarte con el alma y también con mi corazón no explique no explique Hace todo de la gracia de mi Dios El maldito de la gracia abrió Nada y nada que pida el inmediato Fue nuestra banja hoy su vida Hace todo de la gracia de mi Dios Cuando le hagan el tiempo en su presencia jubana jubana y 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